Saludos Gameplay, bienvenidos a ETS 2 buses Colombia, bienvenidos a nuestro canal, nos encontramos en el Eurotru Simulator 2 mapa de Colombia desarrollado por John Deat Y señores, les traemos la inauguración de lo que es esta edición del Aga Spirit LB4, la edición 3.5 señores, este mod fue desarrollado por el señor Harvey Soche, el cual lo desarrolló para lo que fue el Jaulín Y fue exportado y adaptado en el Eurotru Simulator 2 por el señor Camilo Montalvo señores, ya lo que es la edición de los skins y algunos accesorios y digamos retoques Los skins fueron desarrollados por ETS 2 buses Colombia señores, lo que fue parte de los accesorios por el señor Camilo Montalvo Y pues también utilizamos unos accesorios que nos facilitó el amigo Germán Flores, ya lo que es la base en sí del mod, ya trabajamos el mod desde cero Digamos que la edición de la base del chasis todo cambió, ya no es igual como antes, que anteriormente se había extraído desde el Jaulín hasta el Eurotru Simulator 2 Muchos digamos base de otros buses, no esta no, esta está desde cero, entonces les voy a mostrar más o menos cuáles fueron los retoques que se le hicieron Para que miren mucho que hay mucha diferencia en lo que es la edición anterior, si esta edición no es la misma edición que ya habíamos presentado Esta ya es más trabajada, ya viene desde cero, se ha limpiado todo, se le han agregado accesorios y toda la cosa, si esta edición es privada señores Ya que pues por ahí está la versión gratis, la pueden seguir descargando y esta edición ya es privada señores Entonces vamos a mostrarle de rapidez lo que es un poco el trabajo que se le realizó señores, vamos a acercarnos un poco Y vamos viendo también lo que es este hermoso skin, si, este skin pertenece a lo que es la empresa Arimena, ustedes ya lo conocen, no Entonces miren, nos vamos a acercar un poco y vamos a ver la parte del chasis, si, por aquí por debajo de esta llanta Vamos a mirar, miren que ya cambió todo, no, anterior, la edición anterior tenía unos baches ahí que se le miraba remontado Como que lo que era parte de otro bus, lo que era el chasis de otro bus se miraba remontado señores, si, pueden observar esta, no Esta ya viene, miren con su chasis ya original, se ve la parte de lo que es el bus, si, miren por debajo que miren con su chasis original y toda la cosa, si Ya vienen con lo que son pues esos destellos de luces que se ven ahí, si, ya vemos la parte de acá señores Igualmente, pueden observar, vamos a bajarle un poquito aquí, entonces, miren señores, entonces esta parte de acá igual señores Miren también, no tiene nada, ningún bache, todo eso se limpió, esta base es desde cero señores, si, es exportada pero ya su base original del bus, no Ya miren que ya no sale lo que es ese doble, digamos esa, esa remontada que se miraba de otro bus, ya no se ve, si Vamos a esta parte de acá señores, igualmente, miren, todo cambió, si, pueden observar, todo está bien El bus está bien, muy perfectamente desarrollado señores, vamos a esta parte igualmente señores, si, ahí podemos observar, ya cambió todo, no Entonces, les quería mostrar aquí empezando lo que es esta edición, pues que se corrigió todo eso, si, ahí si pueden observar que ya no tiene nada de eso Acá arriba igual, ese color que salía acá, como un color gris horrible y que se le miraba ahí al frente, no Aquí en este momento está sin accesorios y se ve limpiecito, si, pueden ver, vamos a ir al taller y vamos a conocer todo lo que se le agregó de accesorios señores Para que miren que ya cambió lo que fue esta edición, si, vamos a encender el bus, ya les muestro señores el interior, yo sé que ya quieren mirar el interior señores Ya se los voy a mostrar, vamos directamente a lo que es el, aquí el taller señores, estamos aquí ubicados en Fusagasuga Aquí estamos realizando lo que es este lanzamiento aquí en Fusagasuga, en el mapa de Viejo John, si, pueden observar ese hermoso skin de lo que es el Arimena Miren esa belleza de skin con todo lo que es la calidad de textura señores y pues como siempre, no Sin perdida de mega pinceles señores, aquí vamos a entrar lo que es al taller, vamos a ingresar al taller, listo señores Estamos en el taller señores, bueno, entonces observemos con cuidado, cuidadosamente pues lo que es los accesorios, si, vamos a ver como se le adaptaron los accesorios Y algunos que ya tenían otra versión, si, vamos primero con lo que es el adornarlo, si, aquí le agregamos esto, esto ya lo tenía, si, esto hacía parte de lo que es algunos accesorios anteriores Y los utilizamos en esta edición, si, aquí ya le colocamos lo que fue esta parte, va, eso fue, esto ya hace parte de lo que son la matrícula estándar, si, aquí vamos a colocarle lo que es esta Es, esta, digamos este asesorio, si, lo que es el ayudante, ya le hicimos acá, vamos a esta parte de acá, aquí pues podemos escoger lo que son los destinos, si Aquí diferentes destinos se le están adaptando o se le van a adaptar para que jueguen en todo el mapa, no Aquí vamos a lo que es los retrovisores, pues para que ellos aparezcan cuando estén jugando, tienen que seleccionarlos aquí para que les aparezcan los espejos, si No dejen de realizar este detalle, no, aquí pues vamos a adaptar lo que son las antenas, señores, pues estos, estos, lo que son estos semáforos ya vienen ahí, si Ellos ya vienen como asesorio ahí, entonces ya vamos, seguimos, estos son los pasajeros, vamos a, vamos de parte por parte, si, vamos aquí a lo que es las licuadoras, señores Ya también ese modelo ya lo tenían, nosotros se los dejamos porque ellos alumbran bien, eh, dan buena luz, si, aquí vamos a esta parte de estas antenas Están descuadradas, señores, ya las colocamos en su lugar, entonces ahí están señores adaptadas, si, vamos a esta parte de acá Eh, esto ya hace parte de los pasajeros, vamos, vamos primero a adornarlo de afuera, si Ya, ya colocamos toda esa parte ahí Y los pasajeros vamos a esta parte de atrás, si, acá están la, acá le adaptamos lo que fue una licuadora, si, esta que está aquí Se la dejamos ahí, ya que la Gaspiri, acá en Colombia, pues viene con, con este diseño así, tiene una licuadora ahí, tiene dos adelante, si Aquí vamos a colocar lo que es el alerón, pues ya está listo, ese está ahí Que más falta, señores, vamos a lo que es las luces de esto, las traseras, si, estas alumbran cuando uno, eh, frena y empiezan a padear, si Entonces, ese es una, eso hace parte de lo que son los accesorios, ya la parte, eh, externa, si Ya las llantas, si señores, pues ya van a su gusto, si, nosotros les adaptamos esta Y ya las que son las vigías, ya vienen ellas, eh, adaptadas, si, las vigías anteriormente, pues las seleccionábamos y las colocamos y había otras que se remontaban, no Entonces, estas ya vienen, ya, eh, como accesorio, ya, ya fijo, si Entonces, volvemos a este lado, ya colocamos lo que fueron los accesorios, los que son, eh, externos, si Ya podemos observar que todo está, eh, bien organizado, ya no hay ningún, digamos, eh, nodo que esté por ahí volando Todo está bien en su lugar, entonces, ahora vamos a lo que son los pasajeros, si Los pasajeros, eh, tenemos dos opciones, si, tenemos una opción de pasajero, eh, digamos, que vayan así como lo, como observan Que vaya el bus, eh, digamos, que no vaya tan lleno Y tenemos esta opción de pasajeros que ya viene el bus más lleno, si, pueden observar Entonces, vamos a, 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 a dejarlo aquí, en pasajero medio Y también hay otra, otra opción, si, hay una opción aquí que le agregamos, eh, lo que es una persona que está repartiendo algo allá adentro Ya, ya, ya la seleccione, aquí la, aquí le damos y aquí aparece la persona, si Miren esta opción, aquí donde dice Seller, aquí le dan a ustedes, aquí Y ya aparece la persona por allá, eh, vendiendo cositas, no, vendiendo no, repartiendo cosas, si Es como un servicio que prestamos buses, no Ese es un accesorio que se le agregó, listo Entonces, ahí ya queda todo seleccionado, señores, muy sencillo, muy lindo Esto no hay que meterle mucha cosa Ya, eh, ya pueden observar que la, la, lo que es la versión cambia mucho Entonces, señores, vamos a ver lo que es la parte de los skins, señores, si Bueno, los skins, señores, hago otra cosa Aquí, pues, lo que son, eh, chasis, tiene uno solo Los motores, pues, pueden elegir, eh, hasta tres opciones Vamos a lo que es, eh, eh, las velocidades Tiene de seis y doce velocidades, si Vamos acá al interior, nomás, nomás el interior de siempre, señores Pues, la selección, si, ya el interior se cambió Lo que es la cabina, señores Del interior, cambió por completo Este es lo que es el, el volante, señores El interior está muy hermoso, señores Este, este interior Es el interior original del Aga Spirit, no Pueden observar esta, esta parte Este es como cromada, si Es como, digamos, un plateado Y lo mismo este, este diseño Si, este diseño también lo tiene el Aga Spirit Y, pues, nosotros lo, lo, lo traímos de este, de, de, de esta forma Si, esta edición la, la colocamos como, como plateada Igual lo que es la barra, el pasamano Señores, lo mismo El interior, señores, se ve igual, si El interior ustedes lo van a ver igual, eh, tanto en cabina Como dentro de la, de lo que es el pasillo de los pasajeros Si, por eso les digo que esta edición es full, si Miren, no, no, no se ve ningún dibujado como anteriormente Esta todo como, como va realmente en la vida real El Aga Spirit Pueden observar toda esa parte El bus es así Esta parte de acá es donde están las pantallas Si, ya les mostramos esa parte, si Entonces, vamos a ver lo que son los skins, señores Ya les mostramos todo lo que es parte de los accesorios Ya lo pueden ver Entonces, vamos a lo que son los skins, señores Los skins Tenemos este primer skin que es de la empresa Arimena, si Pueden observar el diseño de lo que es este, este skin Bien, eh, 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 digamos Conservando lo que es su calidad, si Su calidad de textura Sin perdida de megapinceles, señores Que es lo principal que nosotros, eh, le, le añadimos A lo que, a lo que son esos skins Y pues yo les había dicho que iba a cambiar esta parte, no Mire, esto lo que es esta, eh, como aclarar más este, este, este dibujo Si, ustedes pueden observar Lo coloqué más, observar, que pena Lo coloqué más, claro, si El blanco, el rojo y el azul Ya le di más color y ya no se ve como despintado, si Y pues ya la parte de atrás pueden observar, señores Clarito, bien nítido, bien elegante, señores Sin ningún defecto, ustedes pueden observar No, no ven nada, no Pueden pasarle la lupa si quieren, señores Y eso está excelente, no Aquí pueden observar todo, señores Es un trabajo bien hecho Es un trabajo hecho con calidad, señores Y los mejores, eh, editores Y de skin y de accesorios Le metieron la mano a esto Si, aquí hay mucho trabajo, ¿no? Ahí le agradecemos al señor Harvey Soche Por, por este modelo Que lo hizo en el, en lo que fue Dijabulín Si, continuamos Lo que son los skins Se, se volvieron a, a rediseñar Si, estos no son los skins anteriores Entonces, aquí miramos el skin de Copetran Igualmente, señores Utilizamos lo que fue el diseño oficial Si, esto no es inventado por mí Ni nada de eso, ¿no? Este es el skin original Que ellos tienen en su Haga Spirit Y lo, lo, lo inmortalizamos aquí En esta, en esta versión Si, pueden observar Lo que es, eh, eh, sus, sus logos Su dibujo original Su fuente, si La fuente original El diseño como va Este, este, este icono va ahí Miren todo como va Va todo detalladamente Si, miren este, este dibujo Ya cambia, si Ya, él tiene un destello de luz En lo que es la versión, eh, original ¿No? Ya la parte de atrás, señores También, eh, conservando Lo que son las calcomanías originales Bien hechas Con buena resolución, señores Miren esto Eh, es algo muy lindo, señores Vamos a encenderle aquí las licuadoras Para que empiecen a, a moverse Acá adentro, si Y ahí vamos viendo lo que es El skin de Copetran, señores La, eh, las imanes es vieja Más viejas que tiene Copetran, si Vamos a lo que es, eh, Velotas Lo mismo, señores Velotas Hicimos también el La versión original del skin Muy bien diseñado Eh, teniendo en cuenta Lo que son sus iconos De los servicios, señores Pueden observar los originales De, de lo que es Velotas Su fuente original Porque, pues, en esta, en esta versión En esta edición utilizamos todas las fuentes Originales de todas las empresas ¿No? Entonces seguimos Pueden observar esta parte de acá, señores Miren, este es un diseño Que yo siempre les, les he dicho Que tienen que tener en cuenta, ¿no? Entonces, igual nosotros Lo, lo adaptamos a, a lo que fue La versión original, ¿sí? Miren esa parte de atrás Este es el skin de, de Velotas Señores Hermoso skin Vamos a lo que es el skin de, flota La, eh, la Macarena Aquí pueden observar Pues que todos los skins Están igualmente Con su respectivo nombre, ¿no? Aquí es donde vamos a lesionar En la parte de, de los skins, ¿sí? Aquí observamos lo que es este skin A mí me lo pidieron muchísimo Ustedes Fue el skin de, de lo que es La, eh, la Macarena, señores Traimos la versión, eh, eh Platino El servicio platino Pues me habían dicho ustedes Que tenía que tener en cuenta Lo que eran las estrellas, ¿sí? La forma Entonces, eh, volvimos a hacer Todo esto otra vez Y ya tenemos las estrellas Como son, ¿no? Ahí pueden observar Lo que es su, su diseño Traímos los logos originales Señores Miren esto Lo que son los iconos De los servicios También los originales Los traímos Miren esto Tan lindo, señores Eh, la ubicación De sus placas Y todo el cuento Y miren lo que les dije, ¿sí? Eh, esta parte, ¿sí? Ustedes pueden observar Esta parte Ahí van las estrellas Iguales como están allá, ¿no? Y lo que es el dibujo También, señores Porque, pues Nosotros Mapeamos todo este espejo ¿Sí? Sino que, pues En esta En esta primera edición Pues vamos a dejarlos Hasta aquí Y, pues, vamos a mapearlos Más acá Ya están mapeados ¿Sí? Sino que toca Hacerle como un arreglo Para poder hacer Los demás skins Que van así pintados ¿Sí? Entonces, aquí Si ya traemos Lo que es el caballito Aquí Lo que es la edición Platino De Macarena Señores Y pueden observar Que quedó bien lindo Este skin Este me gustó mucho ¿Sí? Este skin La verdad Pues hacía mucha falta En este modelo Entonces, ahí se los traje ¿No? Vamos a lo que es Libertadores Flota Sugamutsi Señores Este es un servicio Que también tiene El grupo De lo que es Libertadores Flota Sugamutsi Y pertenece al grupo Coflo Norte También, señores ¿Sí? Entonces traemos Este diseño Señores Yo sé que ustedes Lo conocen Es muy lindo Y pueden observar Pues lo que es Su calidad de textura Igual El dibujo también Muy bien hecho Pueden observar Las rayas Las caídas Todo bien hecho ¿No? Todo nítido ¿No? Ya lo que fue El dibujo aquí Que me criticaron mucho También se los traje Como venía ¿No? Él venía así Con este plateado Yo se lo dice Se lo realicé Como es ¿No? Vamos a esta parte Igual, señores Conservando lo que son Los mismos dibujos Que trae el bus En la parte de atrás ¿Sí? Porque eso caracteriza Lo que es esta flota Libertadores ¿No? Miren Todos sus sellos Sus dibujos Como van ubicados Todo bien hecho, señores Bueno, vamos a lo que es Espreso Palmira ¿No? Espreso Palmira Señores Traemos Lo que es Este diseño Oficial De esta empresa Ya lo que es Este bachecito Aquí, señores Esto corresponde A lo que es Este filo Que no deja Que sincronice Bien esto ¿No? No vayan a pensar Que es que No lo hicimos mal O de rapidez No, esto Esto Tratamos de De darle Digamos De sincronizar A como es Pero pues ya quedó Así, señores No se pudo hacer Mucho Y Igual Lo que es Este skin Es complicado Si la plantilla Pues a mi me tocó Volverla a realizar La plantilla Para que Para poder Tener fácil Digamos Tener fácil Acceso A poder Organizar los Iconos Y todo ese Cuento No vayan No vayan a creer Que esto Es fácil Se hizo De todo Señores Para poder Traer Este 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 Así Como está ¿No? Entonces Observamos Todo lo que es El diseño Del Del Skin De S26 Con sus Respectivos Iconos Señores De servicio Calidad De textura En lo que es Las fuentes Y también Señores Utilizamos También Todo lo que es En calidad ¿No? Observamos Vamos a lo que es El skin De Omega Señores De Omega Pues Ustedes ya saben Que Omega Ya tiene un nuevo Servicio Que se llama Alpha Los buses Son color Platino Pues nosotros Traimos la versión Que es antigua La que es de Omega Pues Esta vez Si Obtuvimos la fuente Original Pues Todas las fuentes De todas las Empresas Son originales ¿No? Entonces Tenemos la fuente Original Lo que es El nombre de Omega Pueden observar Esta es su fuente Original Vamos dándole vuelta A esto Señores Este skin Es un poco sencillo Pero es atractivo Es lindo ¿Si? Y este es el servicio Senior ¿Si? Es un servicio Pues que es De la versión Antigua De lo que es La imagen De Omega Entonces Igual Conservamos El mismo dibujo Lo que fue Su fuente Y todo lo que dice ¿No? Miren Aquí está Todo bien hecho Señores Su estrella Bien elegante Lo que es El dibujo Pues de De lo que es En una foto Que sale De Medellín Y la bandera Todo ese cuento ¿No? Vamos dando la vuelta Señores Igual Y los iconos De los servicios Originales Estos pertenecen A lo que es El bus De la Antigua versión De Omega ¿No? Ya más adelante Pues le vamos a traer Lo que es La versión Alpha Ya tenemos El logo De Alpha Ya lo tenemos Ya realizado Desde cero ¿Si? Entonces Más adelante Les traigo Esa Esa skin Aquí en este En este Pad ¿Si? Entonces Vamos a lo que es Espreso Brasilia Señores Lo mismo Tenemos Lo que es El diseño De su fuente Señores Su dibujo Como es Sus logos Colocados Donde van Señores Ellos si tienen Aga Spirit También Entonces aquí Les traemos Esta versión Sobre este Este dibujo Señores Este dibujo No lo podemos Quitar Señores Porque este dibujo Hace parte Del diseño De la Aga Spirit ¿Si? Entonces Tardamos De adaptar Los skins A lo que es A este dibujo Señores Para que No se pierda Lo que es El toque De este Bus ¿Si? Entonces Seguimos Aquí vemos Pues bien Lo que es El diseño De la Gaviota Y todo ese Cuento Lo que es El arco Teniendo en cuenta Todo lo que es El diseño En si De lo que es Expreso Brasil Y así Vamos a lo que es Este bus De Concorde Señores Lo mismo Se hizo La edición Oficial De lo que es La empresa Siempre Conservando Pues el estilo De Parasol Si Ustedes han observado Que en todos los skins Tenemos este mismo estilo Si Porque es que Así va Señores Nosotros Estamos teniendo Lo que es detalle En todo esto Si Esto no fue hecho A las carreras Esto si fue hecho A detalle Cada Línea De todo Este skin Es hermoso Señores Este skin Es uno de los mejores De este pack Si Pueden observar Esa lindura De skin Este es Concorde La nueva imagen Señores Si Pueden observar Todo su detalle Todo ese cuento Sus placas De la forma De la manera Que es No tan grande Ni tan pequeña Miren Todo esto Es desde cero Señores Todo esto Es desde cero Esta parte Me gusta mucho Lo único Que me incomodaba A mi Era este Pilo Porque aquí Hace una caída Y sube Yo traté De sincronizar Bien Porque yo quería Que quedara así Pero fue imposible Porque aquí Era que siempre Al llegar aquí Se caía hasta aquí Entonces tocaba Dejarlo así Pero igual Quedó hermoso Pueden observar Este skin Este skin A mi Me encanta Este skin Sinceramente Me encanta Mucho Este skin Muy lindo Señores Y como siempre Pues ustedes Observan Este diseño Aquí Ya cambió Ya vean Esto ya es De su color Como es Señores Y para que Quedó lindo Y miren la parte Del interior Igual se ve De adentro De afuera De todos lados Se ve su interior Bien hecho Este interior Me encantó Señores Está De lo mejor Lo que fueron Las cortinas También Señores Está bien Muy bien Rediseñado Este skin Vamos a lo que es Flota La magdalena Señores Vamos a ver Flota magdalena Vamos en el skin Número 10 Son 21 skins Señores El skin Número 10 Flota La magdalena Su servicio Gacela Plus Pueden observar También señores Increíble Yo conseguí Lo que fue Esta fuente Señores Esta fuente Esta letra Yo la tenía Pero yo la sacaba De la página De ellos Entonces dije Yo no Yo tengo que conseguir Esa fuente Como sea Porque pues No me gusta La calidad De esa letra Y pues Yo ya había hecho Todo esto Si desde cero Pero me incomodaba Siempre esta letra Hermano Entonces miren Esa letra La conseguí Original Por ahí me costó Como un dólar Si me tocó Comprar Esa fuente Porque no la conseguía Gratis Se ve sencilla Pero pues Difícil de conseguir Entonces dije No vamos a Invertir en esa En esa fuente Y la coloqué Y quedó Espectacular Señores Ya lo que es Y ya lo que es El dibujo Dos mil Dos mil Veinte Ellos tienen Este diseño Ya lo he mirado Señores Ya cambia Lo que son Las estrellas Son tres estrellas Bueno El gps Igual Señores Este es el servicio VIP Que me prestan En lo que es Laga Spirit Pues aquí Pues igualmente Hicimos el diseño Como va Señores Yo pues En otro video Les había dicho Que esto Esto va Va de verde Pero En el modelo Que yo mire Solo este triángulo Esta Así Así como esta Aquí Si no va de verde Tampoco aquí En el medio Ya las fuentes Son originales Si porque pues Lo que es Este triángulo No va en la fuente Este triángulo Toca colocarlo ahí Si ya la fuente Es muy diferente Ya va sola Las estrellas También toca colocarlas Ahí Ya no van Con la fuente Es la fuente Original Ya este dibujo Pues señores Este dibujo Yo desde que comencé A hacer este skin Este dibujo Yo lo hice Desde cero Me eché Casi como Dos o tres horas Haciendo este dibujo Pero lo hice Señores Si Para que no se vea Recortado De por allá Todo macheteado Entonces este está Bien perfecto Y ya los iconos Pues ya saben Los iconos Ya cambiaron De esa empresa Son este modelo Nosotros lo hicimos Desde cero También Uno a uno Señores Y ahí están Los iconos Bien lindos De lo que es Eco Trasguila Y a la parte de atrás Lo mismo señores Se rediseñó Y se colocó Como era Porque pues acá Nosotros lo habíamos Hecho de negro Y esto va de blanco Señores Si esto ya Así de ese color Y pues ahí va Lo que es la aleta De la Digamos esto Es como unas gaviotas Esta es la aleta De las gaviotas Ya observamos Ya observamos La otra parte De acá señores Igualmente señores Este skin quedó Espectacular Ya es el skin Oficial Vamos a lo que es Berlinas del Fonse Bueno Berlinas del Fonse Ustedes me habían criticado Muchísimo Porque nosotros Lo hacíamos Y no teníamos Eran los colores Que eran de Berlinas del Fonse Entonces en esta ocasión Señores Les traje El color Que es Si porque pues Teníamos un problema Con lo que es El color De nuestro De nuestros gráficos Si entonces Tomamos De un bus Que estaba bien pintado Los colores Y lo adaptamos Al Photoshop Y nos los arrojo Como eran Entonces ya Lo que son las fuentes Igual Utilizamos las fuentes Original Recuerden que El Aga Speedy Tiene el nombre Que se llama Super Comfort Acá no Porque el El G7 Ni un G7 Ya lleva otro nombre Que dice Creo que Berlinave No Aquí no Acá dice Super Comfort Y lleva este dibujo Aquí Si en lo que es El Aga Spirit Si llevan este dibujo Aquí porque Nosotros no más Lleva el solo nombre No Ya vemos acá Pues acá se lleva La frase Berlinave Señores Ya pues este Este diseño Aquí pues si se lo Adaptamos nosotros Porque la pintura Llega nada más Hasta acá Y nosotros pues Le dimos este toque Aquí como para que Quedara así En la vida real No va esto Acá hasta acá No Y ya lo que es Berlina Normal si Ya utilizamos La fuente original El color original De lo que son Sus colores Este nos tocó Volver a rediseñar Este Esta estrella Si esta estrella Nosotros la teníamos Más opaca La hicimos otra vez Señores Ya lo que dice Berlinas Berlinas del Fonse Igual Rediseñamos Ese dibujo Ya esta parte De acá señores Acá si dice Confort No vayan a pensar Que es que me faltó Otra letra No señores Acá en el Agaspiri Dicen Nada más Confort Listo Entonces vamos acá Volteamos señores Y pues Podemos observar señores Ese hermoso Skin del Agaspiri Del Agaspiri L4 Aquí en la empresa Berlinas del Fonse Vamos a lo que es El skin de Cotrasmayo Lo mismo señores Hicimos La versión original De lo que es Cotrasmayo Ellos también tienen Un Agaspiri L4 Lo que es el 4x2 Y el 6x2 Que es el Agaspiri 2 Ellos tienen Muchos buses Entonces Aquí vemos El diseño Atractivo De lo que es La empresa Cotrasmayo Con su servicio Línea Guaira Aquí vemos Lo que es Los skins Perdón Estos son los Iconos de los Servicios Ellos tienen Varios Diseños Uno plateado Amarillo Y este color Entonces nosotros Esta vez Si tenemos El diseño De lo que es La fuente Pueden observar Estas son las letras Originales Señores De lo que es Cotrasmayo Pueden observar Sus letras Originales Nosotros Estábamos Utilizando otra fuente Porque no teníamos Lo que era Esa fuente Y aquí Igual Conservamos Lo que es Su alineación Correcta Del dibujo Que vaya Por donde es Señores Para darle Realismo A lo que es El skin Ya lo que son Las franjas Refletivas Estas franjas Las tiene Lo que es Este bus De Cotrasmayo Y yo siempre Las tienen Así como Cuadriculadas Señores Entonces Eso caracteriza Lo que es Un poco El diseño De Cotrasmayo Vamos a lo que es Copetran La segunda Versión Yo le llame La segunda Versión Porque son Dos skins Antiguos Que ellos Tienen Si Entonces Este es Uno de los Que más Me encanta A mi Me gusta Muchísimo Este skin Yo se la metí Toda Este skin Si Hicimos Una versión Original Que yo Mire En lo que es El Agaspiri De Copetran Observamos Lo que son Los iconos También Hicimos Los iconos Oficiales Señores Lo que es De La parte De Preferencial Que lleva Dos baños Todo esto Lo hice Desde cero Señores Por eso Se ve Clarito Esto Y eso Por eso Me encanta Este skin Si Ya vamos A observamos Hasta acá Señores Vemos Lo que es Este diseño También Muy Muy elegante Señores Me encanta Este diseño Y ahora Si le hicimos El diseño Como Que yo no había Hecho Esto Que llegan Estas rayas Hasta acá Señores Se las Hicimos Hicimos La parte De Atrás Como es Y por eso Me encanta Este diseño Si Yo les Recomiendo Hacer Viajecitos Con este Bus Señores Esta Muy Muy Elegante Si Muy Muy Bien Realizado Este skin Señores Vamos A lo que Es Super Taxis Del sur Si Esta empresa Pues ya saben De donde Pertenece Esta Pertenece A lo que Son Los buses De Nariño De lo que Es La ciudad De Pasto Tumaco Y todo Ese Cuento Señores Ellos No Tienen Aga Spirit LB4 Si Ellos Lo que Tienen Son New G7 Puro G7 Y Algunos Otros Modelos Si Entonces Hicimos 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 Skin Que Pertenece A un Modelo De Un New G7 Si Y Se Lo Adaptamos Al Aga Spirit Y Quedo Bien Señores Así Mismo Va Lo que Es En G7 Si Entonces Como Ellos No Tenían Este Modelo Se Lo Hicimos Y Miren Como Quedo De Lindo Si Quedo Muy Hermoso Este Skin Igualmente Ya Utilizamos Su Fuente Original Porque Estábamos Utilizando Una Fuente Que No Era Señores Entonces Pueden Observar Está Muy Lindo Este Skin Aquí Vemos Los Iconos De Los Servicios Originales Señores Dándole Dándole Calidad Esto No Esto Aquí Ya Pertenece A Lo Que Son Esta Parte Del Bus Si Esto Hace Que Se Mire Así No Ya Pues Le Colocamos Su Bandera Como Es Porque Nosotros Colocamos Lo Que Era Otro Sello Que Pertenecía A Un Bus Que Ellos Habían Hecho Como Un 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 Aniversario Si Que Era Este Logo Si Este Logo Si Va Acá Ustedes Pueden Observar La Parte De Atrás Como Es Del Bus Hermosa Señores Este Quedó Muy Lindo Si Quedó Muy Chévere Lo El Diseño Pues Que Estaba Pues Era Un Diseño Hecho A Las Carreras Sencillo Este Si Ya Se Tuve En Cuenta Lo Que Fue Su Fuente Real Si Cada Detalle Cada Dibujo Señores Le Hicimos Sus Iconos También Como Van Señores Igual Sus Digamos Sus Calcomanías Como Van Señores Todo Conservando Pues Lo Que Es El Estilo De Tasis Verde No Su Dibujo Como Es Bien Detallado Señores A pesar Que Es Sencillo Es Lindo Este Bus Si Si Es Sencillo Pues Se Hace Con Todo La Calidad Que Es La Letra Para Que Si Se Vea Se Vea Mejor Entonces Pueden Observar El Bus Se Ve Bien Lindo Si Vamos A Ver La Parte De Atras Igual Señores Conservando Este Dibujo Pues Igual Como En La Que Es Es Muy Sencillo Pero Es Lindo Señores Si Es Muy Lindo Y Si Se Hace En Buena Calidad Queda Bien No Vamos Ahora A Mostrarles Señores La Versión Original De Bueno Este Dibujo Va A Este Lado No Pues Ya Saben Que Estos Esquinos Los Adaptamos A Lo Que Es Al Dibujo Entonces Lo Hicimos A Este Lado Para Que No Vaya Quedar Estéticamente Que Se Vaya A ver Mal No Entonces Pueden Observar Ya Este Dibujo Ya Esto Va Aquí Si Esto Ya Lo De De Calidad Y Todo Ese Cuento El Sello De Calidad Esto Va Aquí Ya En Algunos Buses De Bolivariano No Aquí Vemos Su Letra Que Caracteriza Bolivariano Señores Su Logo Señores Pueden Observar El Logo De Bolivariano Todo Esto Va Acá En La Versión De Lo Que Es Internacional Aquí Tenemos Una De Las 30 Imágenes Que Ellos Manejan No Yo Casi Tienen Más De 30 Skin No Y Pues Aquí Pues Las Banderas Este Es La Versión Que Yo Les Dije La Internacional Igualmente Acá Señores Este Se Le Dibujo Original Pueden Observar Toda La Parte De Atrás Si Ustedes Ven Un Bus De Bolivariano Lo Van A ver Por La Parte De Atrás Igual Así Como Está Este Señor Entonces Nosotros Conservamos Lo Que Pero Pues Como Uno Va A Recortar Eso Y A Pegarlo Acá Se Ve Horrible Entonces Esto Lo Hicimos Desde Cero También La Imagen La Obtuvimos De Buena Calidad Y Se Armo El Dibujo Como Está Esto También Nos Tocó Hacerlo Desde Cero Señores Porque Esto No Se Conseguía En Ningún Lugar Entonces Me La Ingenie Y Le Hice El Dibujo Como Es Ya Las Letricas Que Están Aquí Chiquiticas No Se Ve Nada Y Este Dibujo Es Enorme Yo Lo Hice Bien Grande No Vamos Al Lado De Acá Señores Observan También Uno De Los Tantos Dibujos Pueden Observar Que Seguimos Lo Que Fue Su Fuente Esta Fuente Si Me Me Dio Me Saco Canas Para Sacar Esta Fuente Señores Esta Si Me La Saque Como Que Gratis Por Ahí Por Una Pagina No Pero Pues Miren Ahí La Traje Ya Se Ve Bien Lo Que Es La Versión Diamante Es Linda Esta Versión Si Estos Es Es Skin De Macarena Los Dos Son Preciosos Señores Miren Conservando Su Diseño Bien Elegante Bien Chevere Como Se Ve No Vamos A Seguir Pasando Señores Miren Esta Hermosura Me Encanta Esta Skin Sinceramente Señores Y Acá Pues Si Va Esta Parte Y Aquí Pues Yo Me Estaba Olvidando Que Esto Siempre Sincronizado Aquí Y Iba Por Acá Porque Yo Lo Mire En Un Bus Entonces Ahí Le Reacomodamos Eso Porque Esta Estaba Aquí Y Esta Estaba Como Por Acá Arriba Entonces Mira Ya Quedó Como Es Muy Lindo Este Skin Señores Ya Tienen Para Viajar Lo Que Son Con Dos Versiones De Lo Que Es La Empresa Flota La Macarena Vamos A Este Este También Es Una Presencia Es Muy Elegante No Observamos Pues Bueno Pues Como Les Dije Hacemos Adaptación A Lo Que Es El Dibujo Pero Pues Ahí Está La Caída Señores Ahí Está La Caída Ahí Se Ve Este Dibujo También Me Gusta Muchísimo Este Skin Si Este Si Va Por Acá Arriba Si Señores No Se Olviden De Eso Que Si Cae Por Ahí Arriba Lo Lo Miren Un Bus Por Eso Lo Coloque Ya Vemos Lo Que Es Ese Diseño Lindo Que Caracteriza A Libertadores Señores Miren Pueden Observar Igual Esto También Tiene Esta Caída Acá Señores No Se Pueden De Eso También No Es Que Vayan A Hacer Esto De Aquí Hasta Aca No Tiene Que Llegar Hasta Por Aquí Más O Menos Si Tienen Que Ingeniarse Esa Vaina Y Medir Eso Como Va Y Pueden Observar A Este También Tiene Lo Que Son Las Calcomanías Como Van Las Que Yo Le Mostre Libertadores Flotas Sugamushi Entonces También La Tiene Crocoflonorte Igual Lo Tiene Igual De Pronto Algunas Cositas Cambian Como Estos Logitos Acá Pero Lo Demas Sigue Igual Señores A A Veces Ellos Traen El Nombre Aquí O A Veces Lo Traen Acá Abajo Hay Unos Que No Lo Traen Acá Para Que También Tengan En Cuenta Ese Detalle No Entonces Aquí Ya Terminamos Lo Que Es Esta Edición De La Que Libertadores Coflonorte Nos Vamos A Lo Es Buen Tema Entrada Para Lo Que Es Este Es Es 15 Miren Esa Belleza Si Como Siempre Conservando Lo Que Son Diseño Original Pueden Observar Esto Es Una Belleza Señores Sinceramente Es Una Belleza Miren Esto Una Lindura Si Miren Este Color Y Miren Este Color Acá Acá Están Sus Iconos De Los Servicios Estos Iban Como Por Aquí Si Entonces Nosotros Perfecto Si Igualmente Lo Que Es Este Número Ya Miren Aquí Este Dibujo También Si Este Dibujo Acá Señores Este Va De Aquí Hasta Acá Y Llega Hasta Por Acá Si Y Aquí Este Dibujo Que Está Aquí Y Sale Desde Acá Si Y Llega Aquí Y Va Hasta Acá Si Pueden Observar Todo Eso Ustedes Dirán Por Ese Man De 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 También Original La Conseguimos Esta Pues Es Sencilla También Igual Si Ya Vamos A La Parte De Acá Pues Este Casi No Tiene Mucho Atrás No Pero Este Este Bus Es Lindo Si Este Es Lindo Este Bus Vamos A darle La Vuelta Señores Es Una Belleza Si Y Vamos Con El Último Skin Señores Y Este Skin A Mucho Les Encanta Señores Lo Que Es Flota Occidental Mi Gente Este Skin Igualmente Señores Miren Ese Diseño Tan Hermoso Pueden Observar Esto Señores Este Skin Vamos A Hacer Lo Que Es Una Pequeña Rutica Con Este Skin Para Demostrar Como Funciona Y Como Corre El Haga Si Entonces Miren Esta Belleza Conservando Sus Colores Sus Fuentes Original Señores Miren Flota Occidental Su Nombre Fuente Original Señores Esa También Miren Esa Belleza Señores Miren Esa 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 Miren Esa Frente Original No Esa Nada De Esa Esa Me 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 Esa Esa Fuentes Recortada Miren Ese Diseño Tan Hermoso Miren Este Skin Yo no Había Puesto Atención Pero Ya Lo Mire Y Es Bueno Y Por eso Lo Voy A Atar En Muchos Buses Miren También Por Acá Lo Que Es Este Dibujo La Parte De Atrás Impresionante Pueden Observar Miren Esta Belleza Señores Es Una Belleza Este Flota Occidental En Su Servicio Gran Emperador Tiene Un Lema Impresionante Gran Emperador Pero Bien Elegante Su Diseño Sus Colores Y Todo Ese Cuento Bueno Mi Gente Terminamos Con Lo Que Es La Presentación Oficial De Lo Que Son Los Skins Y Los Asesorios De Esta Nueva Edición Señores Espero Que Les Aiga Gustado De Este Proyecto Pues Ahí Estará En La Descripción Del Video Para Que Ustedes Vayan Y Puedan Adquirir Lo Adelante Vamos A Comprar Lo Que Es Este Hermoso Bus Será Que Le Dejamos Esas Lantas O Le Ponemos Alguna Cosa Dejemos Ese Color Para No Tirarnos Un Poco Lo Que Es Ese Diseño Si Listo Mi Gente Ya Presentamos Lo Esto Es Una Belleza Hermanos Una Belleza Si Vamos A Rápidamente A A Mirar La Parte De Adentro Del Bus Ya Miramos Todo Ya Miramos Todo Ese Cuento Vamos A Entrar Señores Ya Estamos Dentro Del Bus Señores Miren Esa Cabina Esa Cabina Está Hermosa Si Esta La Que Ustedes Me Criticaban Mucho Pues Ahí Les Traje Esta Cabina Señores Gracias A Parcero Camilo Montalvo Señores De CIM Edición Ahora Ya Pues En Conjunto Con ETS Dos Buses Colombia Pues Les Traimos Vea Esta Cabina Mi Gente Esta Cabina Bien Chevere Bien Elegante Pueden Observar Esa Cabina La Vamos A Encender Un Poco La La Luz Para Que Se Vea Un Poquito Es Que Está Como Oscuro Si Está Oscuro Pues Y De Noches Que También Se Ve Más Claro Cuando Enciende Todo Pero Pueden Observar No Es Ningún Dibujo No Está Dibujado Señores Se Ve Nítida Lo Que Es La Cabina Señores Vamos A Seguir Otra Vez A La A Lo Que Es La Cámara Cero Para Pues Entrar No Porque Vamos A Entrar Y Nos Salimos Si Ahora Si Señores Vamos A Pasajeros Medios Si Ya Ven Que No Hay Digamos Mucha Intensidad De Pasajeros Si Aquí La Intensidad Es Baja Vemos Ya Pasajeros Un Poco Más Detallado Físicamente Y A Unos Vienen Con Leyendo Periodico Vienen Bien Sentados Y Pues El Color Me Gusta Si Miren Ese Color De Ese Interior Me Gusta Pues Se Conservó Ese Color De Las Sillas Porque Ustedes Saben Que Esas Sillas Son Las Originales De Este Haga Vamos Viendo Vamos Mirando Miren Todo Mundo Bien Sentadito Con Buena Buena Calidad Vean Vienen Leyendo Periodico Y Todo Ese Cuento Todos Están Haciendo Alguna Cosita Uno Está Con Sus Manos Cruzadas Pero Siempre Bien Sentados Vamos Observando Señores Como Les Dije Esta Edición Ya Es Una Edición Full Vienen Ya Bien Sentados Señores Entonces Y Viene Este Este Es El Asesorio Este Es Un Asesorio Ustedes Se Lo Colocan Y Va El Hombre Dando El Servicio VIP Ustedes Saben Que Algunos Buses Como Bolivariano O Comotor Son Azafatas O Son Hombres O Mujeres Que Van Repartiendo Lo Que Es Un Vendedor Este Es Un Señor Que Da El Servicio De Refrigerio Aquí En Lo Que Es Durante El Viaje No Pueden Observar Estos Señores Miren Esta Calidad Señores Señor Que Lo Que Está Vendiendo Aquí Que Chimba Se Ve Esto Miren Ahí Está El De Lo Que Es De Pasajeros Y Pueden Observar La Señora Como Que Está Mirando Allá Despidiéndose El Familiar Hay Muchas Cosas Aquí Que Me Encanto De Este De Este Pad De Digamos De Pasajeros Y Aquí Están Los Dos Baños Si Listo Señores Entonces Observemos Desde Acá Hacia Allá Y Pueden Observar Señores Que La Cabina Sigue Sigue Siendo La Misma No No Cambia Como En La Versión Anterior Lo De Las Pantallas Señores Ese Formato Está Así Porque Ya Saben Que Ya Perdió Lo Que Fue El Formato La Actualización De Los Buses Y Las Pantallas No Están Funcionando Ni Los Sonidos Entonces Ahí Ya Tenemos Pantallas Y Todo Ese Cuento Lo Que Son Los Separadores De Puesto Igual Están Bien Las Palomeras Igual Están Bien Señores Ahí Están Todo Se Conservó Simplemente Se Se Adato El Diseño Y Se Mejor Lo Que Es El Diseño De Este Aga Spirit Vamos Seguimos Acá Vamos A encender El Bus Señores Pueden Observar Que El Bus Ahora Tiene Su GPS Anteriormente No Tenía Lo Que Son Sus Ventanas Sus Espejos Que Están Allá Están Funcionando Correctamente Señores No Vamos A bajar Los Espejos Señores Para Escuchar El Motor Y Ahora Si Señores Vamos A hacer Una Rutica De Demostración Pequeña Para Terminar Lo Que Es Este Lanzamiento Vamos A salir En Este Hermoso Señores Flota Occidental Señores Ahora Vamos A Colocarlo De Noche Señores Vamos A hacer Esta Ruta Así Nada Más Vamos A Colocarla De Noche Para Que Vean Como Funciona Lo Que Los Asesorios Las Luces Y Todo Ese Cuento Para Que Ustedes Puedan Apoyarnos Con Esta Versión Vamos A Darle Para Salir De Acá De Lo Que Es Terminal De Fusagasuga Así Vamos A Hacer Una Ruta Pequeña Que Pasó Aquí Que Nos Quedamos Aquí Como Que Hay Algo Que Me Está Sosteniendo Creo Que Es Esta Ventaja Ya Sé Donde Que Me Está Me Estaba Como Pegando El Techo De La Caseta No Los Sonidos Pues Señores Es El Sonido Del Aga Spirit Si Ese Sonido Si Lo Conservó Lo Que Fue El Aga Spirit Normal Y Pues Lo Que Si Cambio Fue La Bocina Señores Esa No No Pudimos Adaptarla Tenemos Esta Bocina Entonces Vamos A Ver Si Le Coloco Las Bocinas Que Yo Siempre Le Colocada De Los Buses No Entonces Vamos A Colocarlo De Noche No Vamos A Colocarlo De Noche Señores Para Darles La Demostración De Lo Que Son Parte De Los Asesorios Y Las Luzes Y Todo Ese Cuento No Vamos A Colocarlo Las 21 Listo Señores Estamos De Noche Pues Como Asesorios De Noche Tenemos Esto Si Tenemos Este Stop Ahí Tengo Presionado El Freno Y Miren Como Alumbra Esa Es Una Elegancia Y Todos Los Buses En Colombia Casi Todos Tienen Esa Parte Vamos A Encender Las Luces Miren Allá Encendimos Las Luces Señores Miren Como Se ve De Bello Ya Las Lantas Esas Lantas No Van Ahí Es Un Pad De Lantas Que Yo Le Las Luces Lo Que Es Asesorios De Luces Vamos A Encender Las Licuadoras Para Que Vean Como Funciona Señores Miren Como Funciona Esas Licuadoras Y Alumbran Bastante Si Porque Yo Si Dije Voy A Echarle Las Licuadoras Vamos A Tengan PC De Bajos Recursos Le Vayan No Le Metan Mucho Gráfico Si Y Lo Que Es Intensidad De Luz Colóquense En Medio Más O Menos En Medio O En Bajo Porque Igual Van A Alumbrar Las Licuadoras Va Alumbrar Eso Señores Entonces Los Que Tienen Esas PC Como Como Muy Bajas No Le Vayan A Meter Mucho Eso No Listo Señores Ahora Si Nos Vamos Señores A Hacer Una Rutica Vamos A Hacer La Cortica Señores Para No Demorar Mucho Vamos A Llegar Cuanto Nos Echamos Hasta Silvania Vamos A Ver Si Llegamos Hasta Aquí Hasta Silvania Nada Más Si Y Ahí Terminamos Lo Que Es Esta Ruta Señores Esta Demostración De Lagaspiri L B4 Señores Espero Que Pues Nos Apoyen En Lo Que Es Este Proyecto No Vamos A Salir De Esta De Lo Que Es Este Terminal Y Vamos Observando Como Se Como Se Mueve Esta Belleza Vamos A Lo Que Es La Cabina Miren Esa Cabina Señores Yo Se Que A Ustedes Va Encantar Esta Cabina Salimos Y Mirar Hacia Hacia Un Lado Señores Salimos Como Locos No Pero Bueno Ahí Nos Fue Bien Entonces Se Lo Adaptamos Porque Pues El Otro Pues No Me Gustaba Mucho Y Pues No No Gustaba Tampoco Ya Lo Que Es La Cabina Ya Se Ve Más Atractiva Muy Chévere Como Se Ve El Aga Spirit Entonces Mi Gente Pues Todo Este Proyecto Pues Fue Gracias Y Pues Dándole Yo Un Agradecimiento Al Señor Harvey Soche Señores Muchas Gracias A Este A Este Personaje Por Pues Por Por Realizar Este Bus Para Lo Que Fue El Jaulín Si Ya Viejo Camilo Que Se Le Dio La Idea Tan Alocada De Exportarlo De Allá Al Eurotrull Señores Y Nosotros Pues Que Se Nos Antojó Hacer Lo Que Fueron Los Skins Si Esto Fue Un Trabajo Ya Cuando Ya Lo Teníamos Acá En La Versión Es Fue Un Trabajo Largo Señores Y Nos Echamos Casi Una Semana Con Viejo Camilo Pues Después Que Nos Hicimos Amigos Y Pues Hablamos Del Tema Si Le Dije Yo Que Tal Que Si Mejoramos Ese Ag Espírit Me Dijo Si Porque Está Feo Y Lo Están Como Dañando Por Allá Entonces Hagamos Una Edición Privada Nosotros Y Arreglémoslo Porque Está Feo Yo Ah Listo Hermano Yo Le Voy A Hacer Esos Esquim Más Detallados Y Pues Usted Ya Sabe Que Hagámoslo De La Base Desde Cero Si Utilicemos Esa Base Exportada Y Quitémosle Todo Ese Montón De Baches Que Tiene Ese Bus Si Porque Es Esos Baches A Mi Me Estaban Dando Dolor De Cabeza No Entonces Dije Yo No Voy Hacer Esos Esquim Otra Vez Ya Pues Cuando Ya Camilo Solucionó El Problema Pues Perdón Pues Dije Yo No Pues Señor Ahora Vamos A Colocarla En Los Dos Juegos Si Para Que La Gente Lo Disfrute Mejor Entonces Pues Camilo Lo Puso Para Los Dos Juegos Pero Quedo Funcionando Como Con Una Textura En Euro Trun En American Trun Salía Como Como Un Defecto Extraño Si Entonces Me Tocó A mi Llegar Y Meterme Ya La Parte De Adentro Del Mo Si Yo Me Metí A la Parte De Adentro Dije Yo No Pero Estos Archivos Todavía Tienen Archivos Que Le han Adaptado De Otro Bus No Toca Sacar Todo Esto Yo Saque Todo Eso Entonces Volvió A Quedar Solo Funcionando En En El Euro Trun Pero En El Separado Señores Si Tocó Hacerle Adaptación A Lo Que Fue El American Y Adaptación A Lo Que Fue El Euro Trun Pero No La Adaptación Como Como Siempre Se Hace No Que Cambiarle El Nombre Al Concesionario No Señores Otra Adaptación Más Extraña Señores Si Entonces Esto Fue Un Trabajo Largo Señores Un Trabajo Muy Largo Pues Yo Ya Estaba Que Tiraba Me Decía Pero Oye Harry Yo Le He 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 Buses Mejores No Como Dicen Por Ahí No Pero Nosotros Estábamos Encariñado En Este Entonces Yo Le Dejeme Yo Me Siento Y Veo Que Yo Le Hago A Ese Bus Porque Ese Bus No Me Dejar A Que El Gallo A Ese Uy Ya Se Como Separarlo Y Pues Que Quede Mejor Dicho Con Su Propia Base Y Trabajando En Los Dos Y Listo Señores Esta Versión Es Para American Trunk Y Eurotru Simulator 2 Señores Como Ustedes Les Gusta Que Trabajen En Las Dos Versiones Y Ya Lo Que Es El Precio De Donación Se Los Voy A Dejar En La Descripción Del Video Señores Pueden Donar Por Paypal Y Por Lo Que Es Neck Van Colombia Señores Si Esos Son Los Métodos Para Donativos Para Lo Que Es Nuestro Proyecto Señores Ya La Versión Beta También Se Las Adactan Los Buses De Otro Juego Lo Traen Al Eurotrump Y Hacen Sus Ediciones Si Con Eso No Estamos Nosotros Pirateando Ningún Proyecto De Ninguna Persona Porque Pues Le Vamos A Dar Lo Que Son Sus Créditos Al Señor Harvey Socha Si Lo Vamos A Nombrar Por Todo Lago Si El Señor Necesita De Pronto Una Publicidad De Nosotros Se La Hacemos Señores Nosotros Ese es El Trabajo De Nosotros De Hacer Publicidad También No Solo Hacer Skin Y Con Asesorios Con Vijo Camilo No Nosotros También Hacemos Publicidad Señores Entonces Gracias A Harvey Soche Por Este Modelo Y Pues Señores Para Que Nos Sigan Apoyando Con Lo Que Es Este Proyecto Pueden Observar Esta Belleza Como Me Encanta Como Quedó Esa Esa Licuadora Señores Entonces Vamos A Ver Que Ahora Si Ya Vamos A Llegar A Nuestro Destino Ya Se Va A Terminar El Viaje Señores Era Un Viaje De Demostración Un Viaje Corto Muy Pronto Les Voy A Traer Ya Ya Tenemos 21 Skin Señores Tenemos 21 Videos Que Esto Va Haber Diversión Para Largo Señores No Yo Les Recomiendo Señores Que Cuando Compren El Mo Por Medio Del Donativo Señores Le De Un Buen Uso Si Si Ustedes Le Dan Buen Uso Al Mo Nosotros Le Seguimos Mandando Lo Que Son Actualizaciones Perdón Si Ahí Se Me Iba Como Lagoneando Un Poco El Juego No No Se Que Paso Ahí No Entonces Si Ustedes Siguen Digamos Dándole Buen Uso Nosotros Le Mandamos Las Actualizaciones Normalmente Señores Si Y Pues Así Según Como Se Comporte Digamos El Uso Que Ustedes Les Den Al Mo Así Mismo También Nosotros Tendremos Pues Más Ganas De Seguirlo Actualizando Si Si Vemos Que Ya Lo Piratean Y Pues Nos Colaboran Entonces Nosotros Pues Tratamos De De Ya No Molestar Más Con Eso Si Entonces Señores Apóyen Los Señores En Lo Que Es Este Este Proyecto Pues Si Compartan Si Y Pues Den Un buen Uso Si Con Este Ustedes Van A Poder Hacer Lo Que Son Videos Directos Si Cuando Hagan Su Video En Youtube Dan Lo Que Son Los Los Créditos Si No Quieren Nombrar Los Créditos De La Persona Pues Déjenlo Abajo Hermano Porque Yo Sé Que Algunos Como Que Les Pesa La Boca Para Decir Este We Desarrollado Por Julano Si No Digan Eso Que No Que Gracias A A A A A Agradecimientos Al Creador No Digan Eso Porque Esa Vaina No Están Diciendo Nada Si Digan Bueno Gracias A Julano De Tal Y Abajo Dejan La Descripción También Si Señores Y Así No Van A Tener Problemas Si Lo Que Esa Parte Por Favor Creo Que La Respeten Si Nosotros ETS Dos Buses Colombia Nosotros No No Apoyamos La Piratería Y Ustedes Saben Que No Hacemos Eso Si Entonces Por Favor Apóyen De Esa Forma Señores Cuando Cuando Lo Tengan Hagan Sus Videos Por Todo Lado Están Autorizados Señores Lo Unico Que No Pueden Hacer Es Compartir El Mo Ustedes Comparten Ese Mo Que Ya Obtuvieron Por Donaciones Pierden Todo Lo Que Son Lo Que Se Le Está Dando Si Pierden Lo Que Es Actualizacion Gratis Pierden Soporte Técnico Pierden Todo Definitivamente Señores Y de paso Lo Vamos A Colocar Por Allá En Un Ladito Vamos A Colocar Los Nombres De Todos Los Que Nos Están Pirateando Los Vamos A Colocar En Nuestra Página La Visita Mucha Gente Y Ahí Los Van A Ver Si Entonces Procuren No Hacer Una Cosa De Esa Señores Dale Buen Uso Y Apoyarnos No Vamos A Meterle La Chancleta Ahora Si Señores Ya hablamos Demasiada Carreta De Donde Están Pasando Toda Esta Gente Señores Vamos A Llegar Rápido Si Ya Nos Faltan Como Siete Minuticos Y Terminamos Esta Ruta Corta Si Esta Muy Chévere Este Aga Spirit Si Esta Muy Chévere Y Corre Bueno Si Ya Pueden Observar Que Estoy Realizando Señores Recuerden Que Los Directos Los Estoy Haciendo Todos Los Días De Lunes A Sábado Durante Este Mes El Otro Mes Pues Ya Vamos A Haciendo Viajes Conociendo Lo Que Es Parte Del Mapa Y Todo Ese Cuento No Miren Que Belleza Como Se Ven Esos G7 Si Esos G7 Si Ahí Esta La Empresa S26 Ahí Esta Libertadores Este Mapa Pues Esta Chévere Y Estamos En Esta Actualización Que Es Para Esta Versión La 1.37 Y Estamos Utilizando También El Tráfico Del Tian Edition Yo Les Recomiendo Apoyen A Lo Que Es Al Viejo John Con Lo Que Es El Mapa De Colombia John De Col Y Lo Que Es El El Tráfico El Tian Edition El Tráfico Del Mapa Entonces Este Mapa Pues Señores Ya Saben Como Lo Pueden Obtener Ahí En La Descripción Del Video Les Voy A Dejar También Para Que Ustedes Contacten A Viejo John Y Puedan Obtener Lo Que Es El Mapa Señores Si Si Tienen Este Bus Y Quieren Jugar Con El Mapa Pues También Señores Háganlo Si Y Pues Lo Que Es Este Bus Pasa Los Peajes Los Peajes Los Pasa Normales Esa Parte Después Más Adelante La Van A ver En Otros Videos Aquí Nos Está Pasando Este Man De Fronteras Vamos A Meter La Chancleta Señores Que Pasa Que Me Están Dejando Botado Señores Que Pasa Ya Vamos A Llegar Señores Esta Parte Se Hizo Oscura Aquí Vamos Con Este Aga Spirit Que Está Alumbrando Toda Esta Carretera No Pueden Observar Como Alumbra Todo No Ya Vamos A Llegar Señores Ya Vamos A Llegar La Verdad Pues Este Proyecto Pues La Metimos Toda Pues Espero Que Ustedes Y Pues Le Demos Dura Lo Que Es Este Proyecto Y Ya Se Vienen Otros Mejores Señores Bien Elegantes Yo Sé Que Ustedes Están Mirando Nuestro Trabajo Señores Humildemente Sin Andar Presumiendo Si Este Es Un Trabajo Muy Sencillo Y Pues Se Ha Hecho Un Equipo De Trabajo Con Personajes Que Es Que Son Sencillos Si Nosotros No 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 Queremos Con Nadie Yo Sé Que Hay Mucha Gente Que No Le Gusta Ver A Otro Feliz Si Realizando Un Buen Proyecto Pero Nosotros No No Queremos Tener Problemas Con Con Lo Que Son Los Ataques Si Ya No Voy A Pararle Bola A Eso El Que Quiere Atacar Que Ataque Pues Igual Señores Nosotros Ya Estamos Haciendo Las Cosas Con Todos Los Protocolos Solicitando Permisos A Los Que Son Sus Dueños Y Todo Ese Cuento Para Que No Tener Tampoco Disgusto Con Nadie Señores Si Nadie Nos Esté Atacando Ni Humillando Porque Pues La Verdad No Vemos Donde Donde Dejar El Bus Y Vamos A Ver Esta Parte No Tiene Terminal No He Mirado Un Terminal De Transporte Si Por Eso No Lo Marqué Pero Vamos A ver Si Nos Quedamos En El Centro Vamos A ver Donde Donde Nos Quedamos Señores Hay Un Restaurante Ahí Es Donde Podíamos Habernos Quedado Pero Está El Otro Lado De Que hubiera Un Retorno Nos Quedábamos Ahí Señores Bueno Ya Mire Un Restaurante Creo Que Allí Hay Un Restaurante Señores No Este Está Ahí No Ya Mire Uno Más O Más Donde Nos Vamos A Quedar Este Pueblito Está Bacano Este Es Silvania Si Esta Es Fue Una De Las Ediciones Perfectas De Este Mapa No Toque Es Toda Esa Ruta Silvania Fusagas Eso Vamos A Quedarnos Aquí Señores Vamos A Digamos A Hacernos Hacia Hacia Este Esta Parte Que pena Con usted Señor Que pena Pero No No Sabía Que Vamos A Quedarnos Aquí Vamos A Sentar Aquí Señores Me Para Que Pues Miremos Como Como Se Ve Ese Bus Este Bus Me Gusta De Día Y De Noche Si Esa Fue La Idea Que De Día Gustara Y De Noche También Si Entonces No Hay Modo Que Me Vayan A Decir Ustedes Que No Les Va A Gustar Esta Versión Listo Señores Estamos De Día Miren Como Alumbra Esa Vaina Impresionante No Miren Eso Y De Una Abrieron Lo Que Fue Esto Porque Estos No Se Escuchaban A Y Miren De Una Vez Se Abrieron Esa Empresa Listo Hemos Llegado A Lo Que Es El Final De Esta Inauguración De Laga Spirit LB Forre Espero Señores Les Ha Gustado Lo Que Es Este Este Mod Señores Espero Que Ustedes Nos Colaboren En Lo Twitter Señores Le Dan Manito Arriba A Lo Que Es Este Video Y Se Suscriben A Nuestro Canal Señores No 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 Suscribirse Y Acuérdense Señores Los Directos Son Todos Los Días Por Este Momento Entonces Gracias Señores Yo Los Bendiga Y Hasta El Próximo Video Señores Número Número Número